En México están por iniciar las campañas electorales, tres intensos meses rumbo a las elecciones del 1 de julio, en las cuales se elegirá el presidente del país para el periodo 2018-2024, entre otros importantes cargos. ¿Pero qué esperan los ciudadanos de las campañas, los candidatos y el próximo presidente del país? Bueno, en esta ocasión que la gobernación sea el candidato preciso para lo que es la presidencia. Pues yo espero que sean democráticas y que realmente se tome la opinión de todos los ciudadanos. Pues que realmente hagan lo que tienen que hacer, no estar haciendo tranzas. Pues erradicar más la pobreza en el país, hay mucha desigualdad y pobreza. La propuesta es quitarle la pensión a los presidentes, esa es la mejor que puede dar. Básicamente lo que es seguridad. Más seguridad para en las calles, en los niños que por ejemplo ahorita que están en los juegos. Pues más que nada la de seguridad y el transporte. Pues realmente eso espero, porque si van a dirigir un país, creo que cada persona que esté rodeada debe de ser como un experto en la materia que vaya a dirigir. Hay unos que sí y hay otros que no, porque nosotros jalamos parejo. La verdad sí, sí le puedo decir de ese lado y por ejemplo los demás que he visto o observado de las campañas es pura publicidad y amor la atención, la verdad. Yo creo que no, no tienen la capacidad suficiente para dirigir al país, sobre todo administrarlo. Que sea mejor realmente, que cumpla lo que diga y que se efectúe como tal lo está haciendo. Que haya seguridad en el país y mejor transporte público para los de a pie. Ponga más las pilas, ¿no? Porque no, no da una, como ahorita con el que está. Las respuestas fueron coincidentes. La mayoría de los ciudadanos consultados respondieron que en las próximas campañas electorales desean lo mejor de los candidatos y de sus equipos de trabajo, para que de esa forma demuestren al electorado sus cualidades y la experiencia con la que cuentan. Además, de claridad en las propuestas y proyectos con los que guiarían al país en caso de obtener la confianza de la gente y el voto a su favor. El próximo presidente de México debe ser el más capacitado de entre todos los candidatos. La ciudadanía espera y exigirá que cumpla firmemente con las propuestas, proyectos y promesas que haga durante su campaña. Para ello influyó Carla Martel.